eddie que fue lo que le pasó a usted con un atraco que le hicieron a su casa donde fue eso que le llevan ellos de su casa y que más cuánto eran ellos cuánto eran ellos con que yo le dan en la boca a usted con que le daban yo con una a usted le partieron un diente que se golpea la boca como yo penetran a su casa entraron a mi casa ellos por la puerta de frente entonces cuantos dice que eran ellos eran cuatro porque uno afuera luego de que ellos lo atracan a usted en que ellos andaban usted dice que lo conoce a ellos todos saben los nombres de yo por lo menos cual de dame los nombres de ellos gustavo rance rance y usted lo acusa directamente a ellos qué tipo de gilpeta de caballero de onda una onda de año el nombre suyo mire 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 la caja y ese tiene código su casa no tiene cámara no